Hola que tal soy Andromixplay con un nuevo gameplay y en esta ocasión vamos a traer un nuevo gameplay de player mode y nuestra misión del día de hoy es esta de royal pass la primera misión que es elimina un jugador a 200 metros de distancia una vez creo que para esta para este reto nos conviene en primera persona miramar clásico porque usualmente pues ahí hay snipers miras por 8 creo que son más frecuentes que en el ángel pero pues vamos a ver cómo nos va ok bueno estamos en miramar intentando cumplir el reto de royal pass que es matar a un enemigo a 200 metros de distancia para esto creo que la idea es conseguir una car y una mira por 8 va a ser lo esencial y bueno tener muy buena puntería vamos a caer luego luego aquí este aquí luego suele haber snipers pero también se tiró bastantito gente aquí entonces hay que tener algo de cuidado para no cajetearla y no morir al inicio ya había intentado esta partida pero a pesar de que tenía buenas armas y gané de hecho de la partida no cumplimos el reto no se cumplió el reto de matar a un jugador a 200 metros entonces vamos a ver ahorita cómo cómo nos va en esta misión tenemos gente arriba ok hay dos tres personas hay que armarnos con lo que sea y acabar con ellos lo más rápido posible para poder lutear a gusto aquí ok sartén pistola nada que me sirva la verdad si acaso la pistola pero si el compañero de este encontró una mejor creo que ya vayamos hay que ir con mucho cuidado ya que cayeron más de una persona por aquí necesito aunque sea un sucesivo un avector o algo así lo que podríamos hacer por ahora es despistarlos un poco para allá ya te vi ya te vi chaval yo hoy como la pistola les dije esta pistola promete promete ¡Suscríbete! 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 no porque tengamos miedo, sino porque lo queremos matar a una distancia larga ok bueno y estrellarnos en el proceso este menú ha dado por acá jaja no hombre pero dale sacos, cuando quiero, cuando necesito hacer un buen tiro miren ahí tenemos un drop perfectamente colocado vale madres no puedo subir miren 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 cuantos tiros va aguantar ese bot es enserio hasta se para hijo de su madre y yo ahí está maldita sea hasta que le vi aunque llamé mucho la atención porque veo ahí nos vemos ahora que les calantes son en la no 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 ¡Ok! Dos menos, probablemente bots, ambos. Ya saben, los bots son parte de esto llamado por Dios. ¡Suscríbete al canal! Otro menos Nadie me ve aquí Está bastante cool Poder ¿Listro? Pacuna en la cabeza Pobrecillo GG Pobrecillo Se escapó Vean que salga por acá Son dos Por favor, litéalo Se escapó Oh, 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 alguien nos vio, ya nos vieron, ya nos vieron, ya nos vieron No importa, estamos bien, estamos bien Ok, curemos, curemos No pasa nada, quedan cuatro Mierda No pasa nada, quedan cuatro Y cumplimos el reto Tu decepción Bueno, menos mal, cumplimos el reto Pero hubiese preferido Haber ganado la partida Pero bueno, espero les haya gustado el video Y bueno, nos vemos hasta la próxima No pasa nada No pasa nada No pasa nada